El mítico investigador oceanográfico Jacques Cousteau fallecía hace 15 años en París. Tras anunciar su hijo Jean-Michel, el comandante, se ha reintegrado al mundo del silencio. Académico y comandante de la Marina Francesa, convirtió un dragaminas en su centro de operaciones, el Calypso. Surcó los océanos, denunció la contaminación y filmó documentales como el mundo del silencio, premiado con un Oscar y la Palma de Oro. Hundido en Singapur, el Calypso fue reflotado. Permaneció 10 años en La Rochelle, Francia, y tras varios litigios pasó a la Fundación Cousteau, que inició su reconstrucción, hoy suspendida, mientras espera sea declarado Patrimonio Nacional. Pionero en la lucha contra el cambio climático e investigación marina, creó el buque eólico Alción e inventó la escafandra autónoma Los Minisubmarinos o la Cámara Submarina. Divulgador, director del Oceanográfico de Mónaco y presidente del Consejo de Generaciones Futuras, fue doctor honoris causa y premio de la Generalitat. Sufrió la trágica muerte de su hijo Philippe y un litigio con Jean-Michel, que continuó cuando donó su obra a la Sociedad Cousteau, que dirige su viuda Francine. Hoy sus hijos Jean-Michel y Pierre, su nieta Alessandra y su viuda defienden su legado.